Nosotros estamos completando un juicio muy importante, venimos de otro juicio muy importante y vamos hacia juicios también muy importantes. Los tres jueces hemos recibido intimidaciones, han sido denunciadas, se aportó lo que se debía aportar y se va a seguir acompañando lo que hay que acompañar, pero tampoco silenciar un episodio que no es grato y que tiene que ser denunciado, es obligatorio. Ha sucedido en distintas oportunidades, en realidad la primera vez fue precisamente finalizando el primero de los juicios, que fue el primero juicio no solo aquí en La Plata sino en el país. En ese momento fue el comienzo y luego en distintas oportunidades y por distintas vías. Las coacciones agravadas significan, como delito, tratar de imponerle a un funcionario que haga algo que no tiene que hacer. Eso es, digamos, en el caso del funcionario son coacciones agravadas, en el contexto de lo que son los delitos en general son amenazas, es decir, son intimidaciones, que es la parte no deseada de todo este proceso, pero es un proceso social que permitió estos juicios y va a continuar, por supuesto. Este tribunal en particular ya desde el año 2004 viene realizando juicios por delito de lesa humanidad. O sea, previamente a la derogación de las leyes de evidencia, vida y punto final, hemos juzgado en el año 2004 por apropiación de una criatura y que era un delito, es un delito que no está alcanzado por las leyes de evidencia, vida y punto final. Y a partir del año 2006, que se anulan las leyes, comenzamos este proceso de juicios actuales que se está haciendo en todo el país. Y en La Plata, bueno, nos tocó hacer el primero de ellos, que fue el señor Echicolás, y a partir de allí, ininterrumpidamente, los juicios que fueron llegando y se fueron haciendo y todavía que falta hacer, son muchos. La razón por la cual en este momento y en muchos países del mundo argentino está siendo observada como un modelo, esto hace una semana en Suiza, en Ginebra, se ha hecho público el concepto de Argentina como modelo en este tipo de juzgamiento y esto es porque, primero, son los propios tribunales del país los que están trabajando. En segundo lugar, que en todo el país se están haciendo estos juicios. De modo que hay muchos jueces en la República Argentina que están llevando adelante estos juicios. Y esto significa, y muchos fiscales, por supuesto, y esto significa, lo que yo decía, un espacio social que permite que un país, por primera vez, haga este tipo de juzgamientos y lo haga de una manera normal, racional, con sus propios jueces, a diferencia de otras violaciones masivas a los derechos humanos que han sido juzgadas por tribunales distintos a los del propio país. Argentina tiene la particularidad que, aún habiendo tardado 30 años, su sistema judicial está actuando a pleno. Es decir, habrá matices en cada uno de los juicios, pero la realidad es que es un Poder Judicial que es plenamente democrático y que está trabajando en ese sentido en estos juicios.